Oiga, vamos a cambiar de tema y vamos a platicar sobre Marmilla, la ex de Alex Ibarra. Pues fíjense que en su desesperación fue a casa de Julissa, se paró ahí, para que regresaran sus cosas y poder ver a sus hijos, porque no tiene la posibilidad. Mire usted lo que ocurrió. En entrevista telefónica para Sal el Sol, Marmilla, expareja de Alex Ibarra, confiesa que el actor sigue sin permitirle ver a sus hijos y que está preocupada por la salud de su hijo Mayor Diego, quien tiene una enfermedad que posiblemente se esté agravando. Y cuando hablo con ellos por videollamada, yo a mi hijo, el mayor, ya lo veo mal, él tiene un problema psicológico, entonces yo no sé si le siguen dando la pastilla, yo veo que todo alrededor de su boca tiene rojo, reseco, por lo mismo a los nervios como que se chupa mucho la boca. Él lleva un tratamiento con su psiquiatra, el cual no le ha dado continuidad porque su papá, por falta de empleo, pues no le ha podido pagar sus consultas. Yo no sé si lo sigue llevando, yo no sé si le sigue dando el medicamento, o sea, yo ahorita no sé nada de ellos. Hace unas horas, Mara acudió con su abogado y un policía al domicilio de Julissa para intentar sacar sus pertenencias de la casa en la que vivía con Alex, pero no se le permitió la entrada. presentó una petición de que él pedía si me podían dejar entrar para tener mis pertenencias de regreso. Entonces, a las tres de la tarde, fue la cita con el policía, con mis abogados, para que ellos pidieran la entrada al domicilio, todo bajo la ley, no, o sea, nada ilegal, todo muy bien hecho, pero abrió la señora que cocina y dijo que Alejandro ya tenía mucho tiempo que no vivía ahí, porque le iban a notificar a él también, pero pues siempre que le van a notificar nunca está, ¿me entiendes? Pues mira, yo tengo entendido que él está viviendo en casa de su papá, en el Ajusco, y yo desconozco la dirección. Mar lamenta que sus exsuegros, Julissa y Beni, barra papá, encubran a su hijo y no lo orienten para que haga lo correcto y ella pueda ver a sus hijos. Una parte de su familia es muy respetuosa, son muy educados, o sea, su mamá se porta muy grosera, su hermano, yo hablé con él, y pues no se quiere meter en el problema. ¿Y con el papá de Alex? No, pues su papá es el ejemplo que él agarró, yo no puedo decir más de lo que es y de lo que se ve. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pero a ver, ¿cómo se van a meter los papás y el hermano de Alex y Barra en un pleito de pareja, no? Luego se meten y salen ellos peor porque luego se incontentan. Pues el dilema es que Alex y Barra vivía en la casa que es de Julissa y entonces por eso sí están involucrados. Y si se fue a vivir con su papá, pues sí están tratando de protegerlo. Pero aquí volvemos al mismo caso de no, así sea quien sea ella, es la madre de los niños. Sí, totalmente, pero tampoco sabemos lo que hubo al interior, porque eso es lo que nos platican a los medios de comunicación, pero a veces cuando hay estos problemas tan graves, pues realmente hay cosas que sucedieron de las que no nos enteramos y estas son las conclusiones. Lo que sí es que los abogados andan con mucha chamba en medio del espectáculo, ¿eh? Este año hubo mucho lío legal. Y además él la escogió como madre de sus hijos. Entonces no puede ser que toda la culpa la tenga Mar ni toda la culpa la tiene Alex. Siempre las historias son de dos. Entonces pues hay que oír ambas partes, porque obviamente Beníbarra dice que su hermano es muy lindo, igual Julissa, igual Beníbarra, papá. Pues qué van a decir si es su hijo. Tratar de llegar a un arreglo, Anita, porque Mar siempre va a ser la mamá de sus hijos, sea como sea, y Alex siempre va a ser el papá. Entonces llegar a un arreglo por el bien de los pequeños. Y además volvemos al mismo caso de hacer público y mediático, paso a paso, de cómo están tratando de resolver las cosas. Pues este caso es igualito al de Mario y de Sonsa, ¿no? Vengan cámaras, vamos a tocar la puerta, vean que no me abren lo de Paulina Rubio con colate. Ahí van por el mismo camino. Y las conclusiones no han sido tan positivas. Seguimos en Sal y Sol, familia.